Bollywood es el término con el que se conoce a una de las industrias cinematográficas de la India específicamente para las películas que salen habladas en Indie es una de las industrias cinematográficas más grandes del mundo yo sé que lo primero que se les viene a la cabeza cuando se escuchan el término de Bollywood es seguramente esto y en el peor de los casos esto la música y las coreografías hacen parte fundamental del cine de la India tanto así que antes de que la película se estrene se van liberando poco a poco los videos musicales que van a salir en la película para que ayuden en su promoción bueno a este lado del mundo se ha hecho famoso este tipo de cine principalmente por sus películas románticas esas que lo transportan a uno como a las mil y una noches algo que hizo que ganaran muchísimos fans también fue que estas películas traían como un mensaje así súper claro ahora me parece que ya no es tan habitual además cabe destacar que ellos suelen mezclar géneros en sus películas y ahora diría yo está como en transición y hay muchas películas que te muestran una India más normal una India más real que te muestran sus calles así como son la gente los puestos de comidas el perro, el gato, bueno la vaca todas estas cosas que son geniales son geniales y hasta hace muy poquito en las películas no se daban besos ahora sí se besan en las películas hay besos, hay besos se han estado occidentalizando mucho antes nunca se veía un musical como en una discoteca o algo así y ahora la verdad es que es muy común pero para finalizar voy a resaltar algo que a mí sí me parece muy importante y es que las películas aún siendo comerciales, aún siendo cine crispeteros son muy críticas bueno no falta obviamente la película que es simplemente película para el entretenimiento y ya pero también hay muchas películas que aún siendo comerciales son películas muy críticas que te hablan del gobierno que te hablan del papel de la mujer películas que te hablan de las castas del conflicto entre India y Pakistán hasta hace poquito yo creo que el tema religioso era algo complicado de tratar pero hay varias películas de este tipo donde critican pues como las religiones y cómo se mueve pues como todo lo religioso en ese país y bueno no es más por favor den like suscríbanse en el canal esto es como una fusión entre sobre mí de todo un poco y cine hindú medellín nos encuentran en facebook así que suscríbanse dennos like colaboren, colaboren hola 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 ¡Suscríbete al canal!